Bien, y como te comentaba antes, nos comunicamos telefónicamente con Lourdes Capulat, una deportista de la ciudad de Rosario que va a representar a la Argentina en el sudamericano de patín. Muy buenos días, Lourdes. Te habla Marcela, de la 103.5. Bien. Buen día. Buen día. Lourdes, contanos un poco acerca de tu edad, del colegio al que asistís y en el club en el que te entrenas en patín. Bueno, yo tengo 17 años, voy al colegio Mare Cabrini y ahora estoy entrenando en el club New South Boys. Patino desde los 5 años y este año, bueno, tengo la oportunidad de representar a la Argentina en el sudamericano sobre ruedas, que se va a realizar la primera semana de noviembre en Brasil. Y bueno, este tipo de torneos se pagan dólares. Ajá. Por eso, para recaudar dinero, para poder viajar, estoy realizando una rifa. Y la idea es más adelante hacer algún tipo de venta de comida. Sí. Y bueno, lo que quería comentar es que la rifa tiene más de 30 premios. Están buenos, son de la gente de la ciudad, del barrio. Y nada, eso. Bien, ¿y has recibido algún tipo de apoyo, aunque no haya alcanzado quizás, algún tipo de apoyo de lo que es la nación, provincia o municipalidad? No, de esa nada. Toda la gente de la ciudad, del barrio, los amigos, familia, conocidos. Ajá. Por supuesto, se calcula que habrán tramitado alguna solicitud de colaboración de la MUNI o de la provincia o tampoco... No, nada. Estamos en eso, pero... Todo pulmón, digamos. Claro, sí. Bien, ¿y en qué especialidad o categoría vas a participar? Yo estoy en World Skate Internacional, sería la categoría más alta de patín de mi edad. Y este año estuve realizando varios torneos para poder clasificar. Estaban los rosarinos, los provinciales, los nacionales. Y de eso, bueno, eligen un par de chicas que son las que van a representar al país. Qué bueno. ¿Y cómo puede colaborar la gente? Yo tengo un alias que estoy subiendo por redes sociales o, si no, también participando de la rifa. Si querés, te digo cómo pueden comunicarse. Exactamente, eso es lo que quiero que digas para la gente. Dale. Bueno, te digo mi número de teléfono. Dale, pásalo. 341. Sí. 622.25. Fácil. Mi Instagram es lourdescapaulat, que ahí estoy subiendo todos los premios de la rifa. También está para poder comunicarse. Y después mi alias es lourdescapaulat7. Lourdescapaulat, perfecto, 7. Esa es la forma en la que la gente puede colaborar. O bien, adquiriendo números de rifa o, bueno, en el alias. ¿Y hay alguna base con la que pueda colaborar la gente? ¿A partir de cuánto? No, no, no hay una base, es lo que uno quiera. Bien. Y el entrenamiento, ¿cómo va con eso? ¿Cuántas horas le dedicas en el día del entrenamiento? Bien, bien. Hago tres horas diarias, de lunes a viernes. Bueno, es importante la cantidad de horas de entrenamiento. ¿A qué colegio vas vos? ¿Al Madre Cabrini? Al Madre Cabrini, exacto. ¿Y desde el colegio, cómo va? ¿La gente apoya? ¿Cómo va con esto de que seas quien va a representar a nuestro país en el sudamericano, allí en Brasil? Bien, me dan tiempo para poder ir a entrenar. Los lunes a veces me retiro antes para poder ir al club. Después hoy también me dijeron que si quería poder entrar un rato más tarde para poder tenerla en revista. Pero bien. Vos estás entrenando allí en Newell's, nos contaste. Sí. ¿Desde los cinco años que estás en Newell's o te iniciaste en otro? Yo antes entrenaba en Tiro Suizo. Ajá. Lo que pasó fue que la profesora se fue, entonces después me pasé a Newell's. Qué bueno. Qué bueno esto de que lleves tantos años en este deporte. ¿Y cómo fue clasificarse para ingresar al torneo al sudamericano? Para clasificar uno pasa por muchos torneos y de todos los torneos tenés un puntaje y hay un ranking. En ese ranking las cinco primeras son las que entran al sudamericano. O sea que sos buena en lo tuyo, ¿eh, Pati? Te podría decir, sí. Bien. Lourdes, reiteranos, por favor. Por teléfono, el Instagram y el alias para todo aquel que quiera colaborar. Bueno. Mi número de teléfono es 341-600-2225. Mi Instagram donde subo la rifa es lu-capaulat y después mi alias es lourdescapaulat7, todo en minúscula. Lourdes, por supuesto, nosotros desde MR Audiovisual apoyamos todo lo que sea el deporte y nuestra contribución es esta, difundirlo, ¿sí? Llegar a todos los lados donde llega la radio y también, por supuesto, el artículo que sale en nuestro diario digital. Todo el éxito, Lourdes. Bueno, muchísimas gracias. Bien, y lo vamos a subir, esta nota y toda la info que nos diste recién. Éxitos y, por supuesto, que puedas conseguir una ayuda, aunque sea una ayudín desde la Múnich, a ver qué pasa, o la provincia, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias.